Bajo la falsa narrativa de tratar de legislar en torno a lo que es la Ley General de Educación es superior que se aprobó en 2021 y que se tiene que aprobar ahora en todas las entidades federativas. Sin embargo, en el caso de Sinaloa, sabemos que los diputados se han extralimitado y se han otorgado atribuciones que vulneran y causan agravio a la autonomía universitaria y a los ojos de todos los sindicatos universitarios del país. Esto es una violación flagrante a lo que es la autonomía universitaria.